Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Duggy V30. Te voy a mostrar tres maneras de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. La primera, creo que la más rápida, es pulsar a la vez el botón encendido, este botón, y el botón para bajar el volumen. De esta manera, como ves, así acabamos de hacer la captura. La segunda manera es hacer capturas de pantalla desde las aplicaciones usadas recientemente. Es decir, abrimos la aplicación que queremos capturar, por ejemplo, ajustes, y deslizamos el dedo hacia arriba, de esta manera, para ver las aplicaciones en uso. Y pulsamos aquí, hacer captura. Y la tercera manera es hacer capturas de pantalla desde el centro de control. Entonces, abrimos el centro de control, de esta manera, así. Y aquí buscamos el icono de S-Capture, esta opción. Entonces, pulsamos aquí, y así abre el editor. Y aquí podemos, por ejemplo, grabar la pantalla y hacer, por ejemplo, capturas como rectangulares, o, por ejemplo, capturas largas. Entonces, simplemente pulsamos esta opción y pasa lo mismo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!